En algunas comunidades de Chiapas no ser católico todavía es peligroso, como lo constató recientemente Gilberto Díaz Pérez, quien fue privado de su libertad junto con otras cuatro personas, entre ellas su esposa, por predicar la creencia presbiteriana a otros habitantes del ejido Berlín, en el municipio de Simojovel, de donde es originario. Este hombre cometió dos delitos a los ojos de las autoridades católicas tradicionalistas, haberse convertido en evangélico y negarse a cooperar para sostener la fiesta patronal, un caso que muestra la intolerancia religiosa latente aún en Chiapas. Así opinó el presidente del Consejo Interreligioso de Chiapas, Francisco Javier Napa de Chanona. No es la forma correcta de actuar del municipio, de las personas. La inconformidad de ellos es porque ellos mismos lo han dicho, ¿no? Porque, bueno, el lugar es 100% católico y el hermano se convirtió a Cristo evangélico. Entonces, él es de ese municipio de Berlín, él es de ese lugar. Sí. Entonces, él se había ido, pero vio a regresar y, bueno, en ese ínter que regresó y a predicar la palabra, porque es él y creo que dos familias más que son evangélicas. Sobre este caso, también dijo que se reunieron con los sacerdotes católicos de la zona Altos, quienes actuaron como un puente de entendimiento y que tampoco comparten las actitudes de algunos pobladores que llegan hasta estos extremos. Hasta donde he podido ver, y te lo digo sinceramente, la participación de los sacerdotes y del obispo Rodrigo han sido muy accesibles, pues. Y ellos, pues, han expresado también, pues, su deseo de que no sucedan esas cosas, pues. Pero a veces, como ellos dicen, bueno, es que también no depende de nosotros, porque nosotros quisiéramos que no actuaran así las personas, ¿no? Pero como ellas se están arraigados a sus tradiciones y a sus costumbres, entonces eso es difícil, pues, de hacer pensar diferente a las personas, ¿no? La Iglesia Nacional Presbiteriana de México no se mantuvo al margen de lo ocurrido en Simojovel. En un comunicado exigieron al Estado mexicano no solo su intervención, también denunciaron el incumplimiento del artículo 24 constitucional referente a la libertad de culto. O sea que, la verdad, las leyes de las mujeres indígenas es letra muerta, pues. Algunos compañeros reconocerán el asunto, ¿no? Pues, generalmente hay una, hay una, hay una, hay una parte de los, de un grupo que dice que, no, pues, hay que perdonarlos, o sea, este, ya están liberados, que no hay que vengarse, pero a otra parte de la Iglesia dice que, pues, si no se, no se hace justicia, o sea, no se señala, no se denuncia, pues, ahora se irá haciendo, ¿no? Aunque Chiapas ha tenido cambios en los últimos años respecto a la aceptación de otras expresiones de fe, en muchas poblaciones indígenas está latente la semilla de la intolerancia y con ello el riesgo de enfrentamientos y abusos, como lo que ocurrió en Simojovel, un caso que nos recuerda que no ser católico puede ser un problema para algunas personas y que es necesario procurar el respeto entre todas las corrientes de pensamiento. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.